15 de agosto, fiesta muy grande de la Virgen María, por eso me he puesto hoy la camiseta de la patrona de esta casa, de la Virgen María, de la madre. Y el Evangelio de hoy lo que nos cuenta es que la Virgen María, precisamente, pues se levantó temprano un día y fue a prisa a la montaña, a una región de Judá. Fue a un pueblo que se llama Encarén, que está muy cerquita de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí vivía Santa Isabel, la Virgen María se había enterado de que estaba encinta, entonces fue a ayudarla. En realidad estaban las dos encinta, no se sabe muy bien si querían ayudarse mutuamente, en fin, bueno, lo que sea. La cosa es que la Virgen María, Santa Isabel, cuando ve que llega la Virgen María, sale a su encuentro y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y entonces se da ese salto en el vientre de San Juan el Bautista. Las mujeres que habéis estado encintas sabéis cómo reaccionan según qué estímulos los niños en vuestro seno. Y San Juan el Bautista reaccionó ante la Virgen María y su primo Jesús, que ya estaba en el vientre de su madre. Y se da ese episodio del magnífico, ese himno. Proclama mi alma la grandeza del Señor, que ha mirado la humillación de su esclava. Fijaos qué grande ese encuentro entre estas dos mujeres y hoy es su día.